Una imagen de la Virgen María que fue decapitada y a la que cortaron las manos hace algunos años fue parcialmente restaurada y estuvo presente este 7 de marzo en el altar de la misa que presidió el Papa Francisco en el Estadio Francis Harari en Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí. La imagen mariana estuvo originalmente en la iglesia de Sanaday, en la ciudad de Karamlech, situada a unos 60 kilómetros al sureste de Mosul. En 2016 este templo fue profanado e incendiado por los terroristas del Estado Islámico, ISIS, que dejaron destrucción y desolación a su paso. En declaraciones a Aziprensa este domingo 7 de marzo, el párroco de Sanaday, el padre Tabet Abeb. Recordó que cuando vio la imagen de la Virgen decapitada por los terroristas musulmanes, experimentó un sentimiento muy triste, porque vi mi iglesia así con todo esto. Ante esta Virgen rezamos muchos años y estaba destruida. Era algo muy importante de la parroquia, de nuestra iglesia. Vivíamos orgullosos de esta imagen bellísima que nadie más podía hacer, agregó el sacerdote, que estuvo presente en la misa que el Santo Padre presidió en Erbil. Al ser preguntado sobre lo que sintió al ver la imagen parcialmente restaurada durante la misa con el Papa Francisco, el sacerdote dijo que allí he visto a toda mi parroquia, a mi ciudad presente en el corazón del Santo Padre. Así toda mi parroquia y toda mi ciudad recibió una especial bendición, porque esta imagen volverá a Caramlech y estará en nuestra iglesia a nuestro retorno, explicó el sacerdote de Rito Caldeo ordenado hace 12 años. El padre Tabet de 46 años también supervisó la construcción de una cruz, que fue hecha con madera de su parroquia cuando fue incendiada en 2016. Esta cruz estuvo presente este domingo en la oración de sufragio por las víctimas de la guerra, que el Papa presidió en la plaza de las iglesias en la ciudad de Mosul. Sobre lo que espera de los frutos de la visita del Santo Padre a Irak, el padre Tabet expresó su deseo de que el gobierno y el mundo miren a esta iglesia mártir, que debe ser ayudada para que pueda seguir portando el Evangelio. En 2014 el Estado Islámico tomó el control de distintas zonas de Irak con presencia cristiana, donde están las ciudades de Caramlech, Karakosh y Mosul. En 2017 y gracias a la acción del ejército estadounidense, la zona fue liberada del dominio de los terroristas musulmanes. Decenas de miles de personas se refugiaron en Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, donde el Papa celebró la multitudinaria misa. Santísima Virgen María, ruega por toda la iglesia perseguida.